Hola Mario, un saludo. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de conocerte, lo primero. Igualmente, igualmente. Estamos aquí hablando un poquito, que nos había dejado un poquito de información Andrés, y bueno, estamos comentando un poquito, pero ahora contigo quiero tocar algunos otros temas, sobre todo a nivel contractual, porque el Madrid está en este momento de salidas, entradas, y obviamente es un tema que genera un poquito de inquietud. Y para empezar, el caso de Kylian Mbappé, porque ya sabemos que sabéis del PSG, todo apunta a que va a venir el Real Madrid, pero claro, al final, su contrato termina el 30 de junio, por lo tanto, tú no lo puedes presentar, si el PSG no te da carta, hasta julio, ¿cierto? Correcto, correcto. Hasta el 1 de julio no se puede hacer la presentación, a no ser que el PSG lo autorice. Claro, hasta que si el PSG no lo autoriza, no puedes, pero ¿podrías hacer alguna, no sé si se podría, confirmar el fichaje, hacer un anuncio en la web, y luego decir, bueno, se presenta tal día de julio, pero ya haciéndolo oficial en tu web? ¿En la web de quién? ¿De un periodista? No, del club, del Real Madrid, en este caso. En teoría no se puede. En teoría no puedes hacer oficial nada, en web oficial, mientras haya contrato en vigor, a no ser que los clubes lleguen a un acuerdo, se pacte de que se puede hacer. Claro. En teoría no, en teoría no se puede. Uf, o sea que si al que el AIFI o el PSG no le da la autorización, nos podemos olvidar hasta julio, y tenemos la Eurocopa, o sea que encima te lo puede postergar más. Bueno, no, postergar, ¿no? El 1 de julio tú lo puedes hacer, el 30 de junio a las 12 lo puedes hacer. Pero yo creo, yo creo que deberían llegar a un acuerdo. De hecho le han preguntado a la madre y tampoco ha querido decir nada. Es que en teoría no puedes decir nada. Claro. En teoría no se puede hacer oficial nada, porque estás con contrato en vigor. Claro. Lo que pasa es que yo entiendo que siempre ha pasado, siempre ha pasado. Claro, normalmente te dan ese permiso, porque bueno, no hay temporada, ¿no? Claro, no hay temporada, es una tontería, pero si se pusieran... Sabemos que el PSG con estas cosas a veces, sabemos cómo trabaja, sabemos lo difícil que es sacar un jugador de ahí, y lo estrictos que son en estas cosas. Si se quieren poner estrictos, no hay vía. Claro, al final el problema es cómo se comporte el PSG, pero bueno, al final, pues para el madridista, que esté esperando muchos en junio, no, vamos a tener la confianza en julio, que ahí sí que es 100% seguro, y vamos a esperar. Pero también para finalizar este punto, claro, Mbappé no ha dicho nada, la madre no ha dicho nada, ni el Madrid ni el propio PSG, pero hay un presidente de la Liga, que es Javier Tebas, y hay un presidente de la República Francesa, que es Macron, que prácticamente lo han hecho oficial, han hablado abiertamente en Madrid. ¿Eso podría suponer algún tipo de problema para los clubes? En teoría, en teoría, para los clubes, Mbappé no ficha ni por la Liga de Fútbol, no ficha por Tebas, entre comillas, ni ficha por estas instituciones. Tebas que está jugando sus cartas de que si le viene una negociación de contratos televisivos con otros países, pues trata de decir, eh chicos, que el contrato del FP Liga Española sube de precio de que ha venido un tal Mbappé, entonces está jugando sus cartas, Tebas. A Tebas sí que le interesa cuanto antes para renegociar todo lo que pueda, y debe haber contratos también finalizando de la Liga de Fútbol de España, de Española, con Arabia Saudí, con Qatar, con todos los países donde está la Liga Española, y le interesa anunciar eso. Claro, se va Messi, se va Cristiano, queda un poco todo huérfano, y viene otra especie de Cristiano y de Messi. Claro, viene un gran bicho que, vamos, va a ser un nivel de marketing espectacular para la Liga, ¿no? Y bueno, pues el tema de Macron, sabes que a veces habla un poquito más, pero imagino como dices que al final no influye en el contrato, no tiene que entrar, pero sí que has hablado de los contratos de Arabia.